Sale pues amigos de la página Dani Barrona Corriónazos, estamos aquí en el Machito Es el balneario Velo de Novia, es un lugar bien bonito donde nace el agua Y bueno, vamos a tocar este tema que se llama Total Ya Se Cueve, ¿ah? Dile, para toda la gente que vea el video, ¿ah? Para toda la gente que vea el video con mucho cariño, para todos y toda la gente que nos está aquí mirando Ay, corazón, ya no sufras Y te andes atormentando Se te extrañaste un latido sin igual Te extraño yo Y cariño jamás Nadie podrás esperado Nos esperó mucho tiempo Y nos fuimos a buscarle Y una esperanza le dimos y así Cuando ya no decidimos caer Que era demasiado tarde No nos culpemos total, ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando ya no decidimos caer Cuando ya no decidimos caer Y va llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son épicas para cualquier dolor Y si hay calor Y si hay calor Y si hay calor Y si hay calor Te uno mi corazón Y si hay calor Y si hay calor Y si hay calor Y si hay calor Para mostrarle Y si hay calor Y ni una esperanza le dimos y así Cuando ya no decidimos caer Y era demasiado tarde No nos culpemos, total ya se fue, nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver, iba llegando al mar Por ahí dicen que los tragos de alcohol son épicas para cualquier olor Quizás ya va a olvidar de un calor, pero no mi corazón ¡Ánimo más! Cuídense mucho, nos dejamos con este bonito paisaje tomado por mi papá, Ramón Marrón ¡Ánimo! 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 Gracias.